Hola, ¿qué tal amigos? Soy Johnny Vanegas y este es un nuevo video para Comarket. El día de hoy vamos a hacerle mantenimiento a este acuario 60P que montamos el año pasado. Lo que tengo ganas de hacer es ir haciendo el mantenimiento explicando. Entonces, ¿qué voy a aprovechar? Voy a aprovechar para explicar cómo podar esta tapizante que es la glosostigma latinoides, como podar los musgos, los helechos y las plantas de tallo. Y voy a aprovechar para hacerle mantenimiento porque este acuario estuvo descuidado durante 20 días que estuvimos de vacaciones. Entonces, la idea es recuperarlo, dejarlo bien, bien peladito y bueno, mostrarles cómo hacemos todo el mantenimiento, cómo hacemos el cambio de agua y bueno, espero que lo disfruten. Bueno, entonces comenzamos desconectando la filtración, sea canister, cabeza de poder, cascada. Lo más importante siempre es desconectar y bajar un poquitico el nivel del agua, al menos unos 2 o 3 centímetros. Bueno, en este caso, este acuario tiene varios troncos que se sobresalen de la superficie y hay unos musgos, los cuales han sido invadidos por utricular y ajiva. Entonces, lo primero que hago es retirar todas las auricularias porque le gusta bastante ubicarse acá sin miedo, sin temor de que se va a acabar el musgo. Saco todo y saco las flotantes para retirar como todos los detritos que están en la superficie. Entonces, no se les olvide, el musgo siempre se recupera muy rápido. Entonces, mire que estoy sacando sin ningún temor. Ahora, voy a sacar el musgo que está pues ya sumergido. Entonces, una clave para uno no sacar demasiado musgo es con la mano izquierda o derecha sostener el musgo y con la otra sacar los excesos, simplemente jalarlos. Hay algunos musgos que se dejan tratar con tijera, en este caso en Christmas, no. Con los helechos, lo que voy a hacer en este caso es despejar toda la parte inferior del helecho. Ya hay demasiada cantidad de helecho, entonces lo que estoy haciendo es que respire más el helecho y nazcan nuevas hojas más bonitas. Siempre los helechos los podo con la mano, tomo con mis dedos el rizoma y jalo. No importa que se vengan 6, 7, 8 hojas, no importa. Realmente los helechos se recuperan muy rápido una vez estén establecidos. Y al final, lo que hago es seleccionar hoja por hoja, sobre todo las que estén cafés, y las retiro desde la base. Eso no va a alterar nuestros helechos. Antes va a hacer que crezca más bonito o más verde. Entonces, sin miedo, por favor. Siempre que ponemos el acuario, sin miedo que las plantas no se nos van a acabar. Entonces, continúo seleccionando hojas y también aprovecho para sacar musgo, que realmente el musgo se mete mucho en los helechos. En este caso, estoy retirando esta Luz Guija CP Red. Tuvieron unos meses gloriosos, pero como estuvo descuidado 20 días sin ninguna nutrición, están muy feos, entonces simplemente los arranco porque ni siquiera tenían las raíces fuertes. Entonces, por eso las arranco y no las puedo. Continúo con el helecho ya del lado izquierdo. La misma cosa que el lado derecho. Sin miedo, sacamos... En este caso, estoy tratando de despejar las rocas, porque ya era tanta la cantidad de helechos que no se veía. Acá, lo que estoy haciendo es retirar el musgo de la tapizante. La verdad, sostener los musgos es muy fácil, pero también son muy invasores. Y la verdad, me invadió todo, absolutamente todo, la tapizante. Entonces, lo que estoy tratando de hacer es retirarlo primero con la mano. A lo último lo hago con una manguera, succionando. Pero no lo hago desde el principio, porque puedo arrancar la tapizante haciendo eso. Entonces, primero con la mano. Trato de hacer lo que más pueda manual. Esto no es un mantenimiento normal. Esto es casi que un mantenimiento de emergencia. Normal es que yo no estuviera haciendo esto, simplemente que estuviera podando la tapizante. Y aprovecho y saco algunos tallos de otra tapizante que nos ha estado invadiendo, que es la utricularia graminifolia. Para podar la tapizante, en este caso, la glosostigma de latinoides, yo siempre la dejo a 2 centímetros de la base del sustrato. Y pueden observar que está quedando un poco amarillento café la base de la tapizante. Esto es porque yo sabía que tenía que haber podado ese acuario antes de salir a vacaciones. Siempre trato de podar parejo, dependiendo el hardscape del acuario, las tijeras que uso, unas más cortas, unas más pequeñas. Y ya con la manguera lo que hago es tratar de sacar los restos de hojas, de musgos que queden enredados en la tapizante, y así disminuir la cantidad de materia orgánica que quede en el acuario. Muchas veces me ayudo con los dedos, o muchas veces también puedo utilizar con una mano la manguera y con la otra tijera, e ir podando y succionando a la vez todas las tapizantes. Entonces mire que sin miedo, no importa que se vayan plantas, la verdad no va a pasar nada. Y lo que estoy haciendo ahí es succionando cerquita de las rocas, que es donde más materia orgánica se acumula en los acuarios. De esa forma, pues obviamente vamos a disminuir más cantidad de materia orgánica, sobre todo pues en este acuario. En este momento me dispongo a resembrar las glosostigmas latinoides, siempre me ayudo con el dedo para que no se me devuelva. Y bueno, esfuerzo bastante la tapizante porque hay demasiada cantidad de raíces, entonces no es fácil penetrar el sustrato en este momentico. Recuerden que esto lo estoy haciendo única y exclusivamente porque fui un descuidado con el acuario y dejé que se atrasara la tapizante. En condiciones normales no lo tendría que haber hecho. Luego, yo utilizo esta espátula, pero ustedes pueden utilizar, si tienen la espátula, muy bueno. Si no, pueden utilizar una tarjeta de crédito o una regla. Lo que estoy haciendo ahí es retirar la cianobacteria que se hace en ese sector del acuario. Es muy normal. Y lo que hago es bajarla y ya en la parte de abajo se muere por no tener luz. Y lo otro que estoy haciendo es perforando el sustrato y de esa forma airear el sustrato y las raíces por ende. Ya me voy a disponer a llenar el acuario. Nosotros siempre utilizamos prime de siquen como anticloro. Y aunque tenga camarones en este acuario, la verdad no utilizo agua de ósmosis porque mi intención en este acuario no es que se reproduzcan, es tenerlas en el acuario. Entonces, los cambios de agua los hago con agua de la llave y no he tenido ningún inconveniente. Es más, hay dos de los camarones que están ovados. Y ya, por último, dejé las de tallo. Realmente no están como normalmente están. No están hasta arriba, hasta el nivel del agua. Entonces, las dejé de último para simplemente pegarles una mini podada. Les estoy retirando 3-4 centímetros como para que se recuperen. Como estuvieron sin nutrientes, están muy feas. Y bueno, voy a quitar, retirar esas plantas de tallo. No las voy a resembrar. Lo que sí voy a hacer es resembrar de las mismas plantas, pero unas porciones nuevas que no hayan estado en el acuario. Entonces, como había dicho, aquí estoy resembrando. En este caso estoy resembrando con Ludwigia arcuata. Voy a colocar dos porciones nuevas para darle oportunidad al acuario que vuelva y esté en sus meses gloriosos. Y por último, voy a resembrar musgo en las partes que quedaron descubiertas de las raíces. Pues, en este caso estoy utilizando Flourish Glue de Sikken. Miren que es muy fácil. No tengo que ponerme a hacer nudos ni nada. Simplemente pongo la pega en el tronco y pongo los musgos. O, deposito la pega en el musgo y voy directamente a pegarlo adentro. Sin ningún inconveniente, sin ningún problema. Y no me demoro mayor tiempo haciendo esto. Ahora procedo a limpiar los Lailie Pipes. Pues, esto se hace con un limpia pipas. Este es especial para los filtros. De igual forma, limpiando el esquimer de superficie. No es estrictamente necesario limpiarlo, pero simplemente como para darle un poquitico de respiro y aire a la salida del filtro y a la entrada. Ahora vamos a lavar el canister. En este caso tenemos un Resum F600 de 600 litros hora. El cual tiene solo dos compartimientos. Uno que tiene Matrix y Purigen y el otro que tiene la guata y la espuma. Estoy sacando el resto de agua que esté dentro del canister para mirar si de pronto hay un camarón o algún pez que se haya ido en el acuario. Deposito el Matrix en un balde con agua del acuario de forma que las bacterias no se nos mueran. Y ya lo que son espumas y guatas, si las lavo con agua de la llave sin ningún problema de presión para quitarle todos los detritos que tienen. Recuerden, siempre la filtración mecánica con agua de la llave y la filtración biológica con agua del acuario. Y el Purigen todavía está muy nuevo, entonces no tengo necesidad de regenerarlo. Simplemente con agua de la llave, vuelvo y pongo en el orden la guata y la espuma. Luego el material biológico que es el Matrix. Ya estuvo un tiempo en agua el acuario y lo huagamos y le quitamos todos los detritos. Y recuerden que siempre el orden en los filtros es primero la mecánica, luego la biológica y luego la química. En este filtro el agua entra por la parte de abajo, por eso es que la parte mecánica está en la parte de abajo y la biológica en la parte de arriba, porque ya sale y regresa hacia el acuario por la parte de arriba. Entonces, ensamblo el filtro y vamos a colocarlo en el acuario. Ahora vuelvo y pongo el filtro. Aprovechamos que hay agua en las mangueras, entonces inmediatamente conectemos las mangueras. Se va a llenar automáticamente el caniste. Y por último, pues había sacado los pececitos que tenía anteriormente acá y estoy colocando unos nuevos habitantes. Puse seis lochas culiculi. Acabo de soltar una docena de micro rasbora Galaxy. Y por último, una de las joyas que tenemos en el momento, tres Panda Loach. Que la verdad me parecen espectaculares y hace cinco años que no tenía posibilidad de adquirirlas. Y bueno, espero que les haya gustado el video. Si tienen sugerencias para temas, por favor nos lo hacen saber en los comentarios. No se les olvide suscribirse, darle like al video. Y bueno, espero que estén muy bien. Hasta luego.